Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Razer lanza su nuevo teléfono que se dice será como tener una computadora gamer en las manos. Hablamos del Razer Edge, que como principales características tendrá el procesador Snapdragon G3X generación 1, una pantalla AMOLED de 144 Hz, además el precio será de $400 dólares y llegará al mercado el 26 de enero. Número 2. TikTok. Agrega una nueva función. Hablamos de las miniaturas en el carrete de reproducción. La finalidad es que te haga más fácil encontrar partes específicas de los videos reproducidos. Número 3. Qualcomm. Es especialmente conocida por diseñar y crear diferentes productos inalámbricos del campo de los semiconductores y las telecomunicaciones. Y su producto más conocido posiblemente sean los procesadores Snapdragon. Te contamos. Se asocia con comunicaciones satelitales Iridium, que es la empresa detrás de Iridium, que es el nombre de una constelación de 66 satélites de comunicaciones que giran alrededor de la Tierra en 6 órbitas bajas. A una altura aproximada de 780 kilómetros de la Tierra. El asocio se ha anunciado en el último set de Las Vegas y tiene como finalidad llevar mensajería satelital a los teléfonos Android, además de dar soporte a aplicaciones para automóviles. Número 4. Twitch. Es una plataforma estadounidense perteneciente a la empresa Amazon Inc., que permite realizar transmisiones en vivo. Esta plataforma tiene como función principal la retransmisión de videojuegos en directo. Ha estado teniendo problemas de servicio recientemente. La empresa anunció que tuvo dos interrupciones en una semana. Número 5. ChatGPT. Por si te lo estás perdiendo, se está viviendo una revolución en tecnología. Se trata de las inteligencias artificiales y tenemos como último famoso a ChatGPT. Y ha sido tanto así que las escuelas públicas en Nueva York han decidido bloquear la plataforma dentro de sus instalaciones. OpenAI dice que trabajará para tener una forma de detectar el contenido generado por su tecnología. Número 6. Stellantis. Anuncia que está trabajando en la creación de una plataforma para hacer que todos los datos generados por los automóviles eléctricos se conviertan en dinero y en productos comerciales para el usuario. Este proceso está asignado a Mobile Sites. Número 7. Amazon. Como última actualización se tiene que el CEO de la empresa ha dicho abiertamente a los trabajadores que se planea cesar a más de 18 mil trabajadores. Al parecer el número puede que se incremente con el pasar del tiempo. Número 8. Tesla. La competencia por hacerse del mercado asiático está en auge. Ya que hay muchos competidores con muy buena tecnología que han hecho retroceder a la gigante estadounidense. Así es como se han anunciado una reducción de precios para sus modelos 3 y Y. Esto se da por segunda vez en 3 meses. Número 9. Snap Inc. Es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones para cámaras. Sus productos brindan las herramientas para que las personas puedan expresarse, vivir el momento y conocer el mundo. Pues te contamos malas noticias para ellos, ya que han anunciado que cerrarán su aplicación de cámaras de escritorio, que permitía aplicar filtros durante videollamadas. Número 10. Samsung. La gigante surcoreana anuncia que ha alcanzado un mínimo en ventas en 8 años, ya que en el mercado hay poca demanda de teléfonos inteligentes y chips de memoria. Su caída ha alcanzado casi un 70%. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien.